¡A ver! ¿Dónde están los hermanos chumbivilcanos que me levanten a manos arriba? ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Con flora de lina y chumbivilcas! ¡Y el conjunto de los conjuntos! ¡Pajarí, pajarí, pajarí de chumbivilcas! ¡Fuevas, fuevas! ¡Levante las manos arriba! ¡Levante las chelas arriba! ¡Levante las manos arriba! ¡Fuevas, fuevas, 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 fuevas! ¡Dale, dale, dale hombre chumbivilcano! ¡Valiente carilazo! ¡Estas sensuales voces! ¡Que conquistan todo el Perú! ¡Zenaida Medina! ¡Juaniveira! ¡Marisol! ¡Ahora con el conjunto Macari! ¡Ey! ¡Sí! ¡Ey! 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 ¡Ay! ¡Qué bonito se goza! ¡Qué bonito se baila! Alfredo Quispe, vamos Gilbert, vamos Wilfer Que bonito Ay cuti cuti, ya cuti ramoniz Carulla ca manta, ya ta ta la iban Ay cuti cuti, ya cuti ramoniz Luna cua sin manta, wa si ta la iban Gusto me chaita, yo ya rispa Paita mama chaita, yo ya rispa Gusto me chaita, yo ya rispa Paita mama chaita, yo ya rispa Wailia kia, wailia, wailia, wailia La rata y gali, chape tienda yukura Serebe sa chai, kista bindi ya maikura La rata y gali, chape tienda yukura Serebe sa chai, kista bindi ya maikura Compa de Chaiwan, tu mayuna y pa Wailia kia, wailia, wailia, wailia Con cariño para Rubén negro ¡Esta la chica solterita, 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 solterita Llévate el bracito, levante el bracito, salve La rata y gali, chape tienda yukura ¡Sí, usted! Ay goedekot di, jag greeted amadi Charu lafta, man, da lafta, ja laμέ Ay goedekot di, jag greeted amadi Lungsach was닥artz, man, da lusiё chalima Gusto me chaita, yo ya rispa Eta mama chaita, yo ya rispa La paica ni chape tienda yucura Cerveza chaikista vende ya maichan La paica ni chape tienda yucura Cerveza chaikista vende ya maichan Tumba de Taiwan, tuma yunaypa Tumba de Taiwan, tuma yunaypa Wai niya ke ya, wai niya, wai niya, wai niya Salud, salud con las cervecitas Rolando Gispe, mi esposa Dina ¡Vamos ahí! Y como baila José Antonio ¡Muévete! 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 Loni Las Vega, mi esposa Olimpia Fernández Y los angreídos, Milo Lisandro, William Vega Y la gente de Santa Tomás, chumpe milgas Que levante la cerveza arriba Salud cha, salud cha, salud cha Salud, salud, salud Y cánteme y mi chaca San Toto ¡Ahí están! ¡Mira las gigas andritas! Que hice presente Salud con esa cervecita, mis amores Para guitarra, jara De Marcos, Jati, ajara ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Derecha! 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 ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, corilazo! ¡Toma, toma, toma, corilazo! ¡Salud! ¡Silvete lleno! ¡Derecha! 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 Gracias. Gracias.